Hoy te quiero contar Jesús amigo que contigo estoy feliz Si tengo tu amistad lo tengo todo pues estás dentro de mi Después de comulgarme haces como tu me llenas con tu paz En cada pedacito de este pan completo estás y así te das Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy De ahora en adelante nada nos separará ya lo verás Te escondes en el pan y aunque no me puedo ver te puedo acompañar es mi lugar preferido Hoy quiero como un lugar abrirte mi corazón Así de par en par eres mi mejor amigo Dos mil años atrás a tus amigos invitaste a cenar Y ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar Y ahora cada vez que el sacerdote le va el pan en el altar Me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver te puedo acompañar es mi lugar preferido Hoy quiero como un lugar abrirte mi corazón Así de par en par eres mi mejor amigo Me vuelves a salvar como lo hiciste en la cruz En cada misa tú estás en la cruz En cada misa tú rendiste tu sacrificio Hoy quiero como un lugar abrirte mi corazón Así de par en par eres mi mejor amigo Jesús 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 Jesús